Recolectores y pequeños productores de café en Ciudad Bolívar, Andes, Fredonia y Jerico podrán certificar su labor con el SENA, que junto a la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos, OIT, buscan la cualificación del campo y los trabajadores del agro. La propuesta es hacer la certificación de las competencias laborales para los recolectores y los pequeños productores de café. Es una gran oportunidad porque finalmente es el reconocimiento de todo ese conocimiento que tienen los pequeños productores, conocimiento que se ha adquirido a través de los tiempos, bien sea con la experiencia o bien sea a través de la tradición oral. Esta certificación no es un curso, sino que es una verificación de los conocimientos que tienen los recolectores y para esto lo único que requerimos es que tenga más de seis meses de experiencia como recolector de café o si es productor, que tenga esa experiencia precisamente en la recolección también, que tenga su documento de identidad, principalmente la cédula de ciudadanía. Con esto se busca mejorar las condiciones laborales a los involucrados en el proceso productivo, también a la innovación y la tecnificación de la cadena de suministro del sector cafetero en el suroeste, entre otros aspectos. Ventajas muchas, para los productores porque esto va a asegurar la calidad en cuanto a la recolección del café y para los recolectores porque primero va a dignificar y va a resaltar esa labor tan importante que tienen los recolectores dentro de la cadena de valor del café. Es la actividad más primaria dentro de toda la cadena de valor del café y hasta ahora no ha tenido nunca un reconocimiento de esa gran importancia en su labor, entonces lo que queremos hacer es eso, es darle un título donde se certifica todos esos conocimientos que tienen los recolectores de café, conocimientos que tienen que ver con el café propiamente dicho, conocimientos que tienen que ver con algunos aspectos ergonómicos, de seguridad, de la forma como se debe hacer la apropiada recolección, etc. Este proceso se ha diseñado de manera tal que acceder sea sencillo, cómodo y gratuito, entendiendo y adaptándose a la realidad de la caficultura local. A continuación, información sobre la inscripción. La meta nuestra es iniciar certificando 500 recolectores de café, no tiene ningún costo para los recolectores, las inscripciones se pueden hacer bien sea con la Cámara de Comercio, aquí en la sede del suroeste antioqueño, en Ciudad Bolívar, con Luz Adriana Pineda del Servicio Nacional de Aprendizaje. Ya en este momento estamos haciendo las inscripciones y esperamos estar haciendo inscripciones hasta el mes de septiembre, para los meses de octubre y noviembre estar haciendo esta evaluación de competencias laborales. El evaluador se va a poner de acuerdo con los recolectores y él va a ir a donde están haciendo la labor de recolección y simplemente va a estar observando ese proceso de recolección y va a estar tomando las evaluaciones de la forma como se viene haciendo. Finalmente, recordamos a quienes desean inscribirse que pueden hacerlo en la oficina de la Cámara de Comercio en Ciudad Bolívar o comunicarse a los teléfonos 301-530-6919 con Natalia Velásquez o al 322-510-8086 con Adriana Pineda.